Hemos hecho varias denuncias. Hemos estado con las asadas en sus centros de atención. Nueve asadas se han manifestado públicamente junto con este sindicato sobre la labor que esta oficina de la URAC de San Carlos, específicamente su jefatura, ha envuelto en relación a que no fortalece, no busca alternativas para resguardar estos sistemas de abastecimiento que hacen las asadas para las poblaciones más vulnerables, sino que día a día tienen más y más trabas y más temas sin que se les apoye, sin que se les visite. Se ha mermado el tema de que los promotores los visiten, se ha mermado de que los de trabajo social participen con ellas y además ni se les llega a conocer cuando hacen una asamblea. Citra A, como un sindicato mayoritario de la AIA, también ha denunciado inconsistencias y temas que parecieran de acoso laboral contra trabajadores. Ya hay un estudio de salud ocupacional sobre este tema, ya hay compañeros que han estado medicados por un proceso de esta manera y es intolerable, es intolerable que el presidente ejecutivo de la AIA conozca estas cosas de meses, conozca los videos y las denuncias públicas que han hecho las asadas, las comunidades, conozcan los correos y las denuncias que han hecho los funcionarios y nada pasa acá, nada pasa. Todo sigue igual, pareciera que hay gato encerrado, pareciera que hay alguien que protege a esta jefatura que está interina y para nuestra organización sindical que ha llevado este proceso durante meses no es aceptable. Seguiremos denunciando, seguiremos fortaleciendo a las asadas y seguiremos apoyando a los trabajadores de esta oficina ORAC San Carlos.